En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con Don Pío Moa, cita con Don Pedro Fernández Barbarillo. Veníamos anunciando, el día 23 de enero se produjo la conmemoración del quinto centenario de Fernando el Católico, de su fallecimiento. Bueno, entonces ha llegado el momento de hablar de su figura. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Pedro Fernández Barbarillo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues antes de irnos a sobre su figura, que creo que ha pasado desapercibido, excepto artículos... En gran medida, sí. En gran medida, como el de Pedro Fernández Barbarillo, ha escrito en libertad escritura, si no me equivoco. ¿Ha pasado desapercibido? Sí, bueno, yo escribí dos artículos. Uno de ellos, el primero con motivo de este quinto centenario, que tuvo muchísimo éxito. Solo en Facebook tuvo más de 1.200 me gusta. Y luego, digamos más, con cierta retranca sobre los traidores castellanos que quisieron echar a Fernando el Católico de Castilla para repartírsela otra vez entre los grandes linajes y demás. Porque hay que insistir en una cosa que deben saber nuestros oyentes. Y es que a mí no me gusta usar el término progresista porque está prostituido totalmente, pero el reinado de los reyes católicos es que merece totalmente el calificativo de progresista. Porque eliminó el poder de los caciques, de los linajes, de los aristócratas, y promovió la igualdad ante la ley y promovió a la burguesía mercantil y a las ciudades. Pues yo creo que, antes de meternos en esto, hablamos sobre la editorial que tiene Rompío y luego... Bueno, la editorial es sobre la historia de ahora mismo. Y es una opinión, es discutible, evidentemente, pero intentaré fundamentarla. O sea, creo que el gran problema de nuestra democracia podría definirse así. Una masa probablemente mayoritaria de españoles, razonables, muy partidarios de la unidad nacional y de la democracia, se encuentran sin representación política. Aparentemente, el partido que debería representarlo sería el PP, puesto que la desdichada tradición con la que quiere identificarse la izquierda es la del Frente Popular, compuesto, como sabemos, por partidos hispanófobos y de orientación totalitaria en su mayoría. Sin embargo, tampoco el PP representa tales aspiraciones. En primer lugar, no es un partido democrático. Y lo voy a explicar por las siguientes razones. Primero, ningún demócrata puede aceptar leyes como la de la memoria histórica, que falsifica el pasado, exalta a chequistas y etarras como luchadores por la libertad, recupera los odios de una república caótica y utiliza el poder para imponer a la sociedad esa versión delirante e inmoral. Por eso ya digo, lo hemos dicho, hay que insistir, porque este programa en gran medida es contra la ley de memoria histórica. En segundo lugar, ningún demócrata puede aceptar unas leyes llamadas de género, que son antijurídicas y demagógicas. En tercer lugar, no puede aceptar esa forma de infanticidio que es el abortismo. En cuarto lugar, no puede aceptar que la ETA sea premiada con legalidad, dinero y otras ventajas por sus asesinatos, convirtiéndolos en un modo privilegiado de hacer política. Cualquiera de estas políticas, por no mencionar la corrupción o la politización y desprestigio de la justicia, ya descalifica como demócrata a la persona o partido que la practica. El PP ha seguido en todo ello la política del PSOE de Zapatero. Esto es indiscutible, no lo puede negar nadie. Bueno, permítame, don Pío, hacer una pregunta a nuestra audiencia. ¿Nos pueden decir una sola ley de Zapatero que haya derogado Mariano Aguajoy en sus cuatro años de mayoría absoluta? Es más, el propio Zapatero dijo que el PP no iba a derogar ninguna de sus leyes. Es más, Zapatero ha llegado a... es el gran triunfador de las últimas elecciones. Porque todos los partidos son zapateristas en el sentido de que aceptan como irreversibles las medidas que ha tomado este señor y que no tienen nada de democráticas. Y tampoco el PP defiende la unidad nacional. Uno de los grandes defectos de la transición fue dar a los separatismos unas posibilidades de acción enormes cuando tenían muy poca fuerza. Por solo citar un gravísimo error entre muchos, se les entregó la vital competencia de la enseñanza, la cual ellos han aprovechado sin freno para educar a generaciones de jóvenes en el odio a España, con vistas a imponer el desmembramiento o balkanización del país cuando alcanzaran fuerza suficiente. Esto es otra cosa que es evidente, está ahí delante, lo vemos y lo comprobamos todos los días. Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos, fueran del PP o del PSOE, se han venido identificando más y más con las demagogias separatistas, concesión tras concesión, mientras desamparaban o contribuían a aislar a las personas y movimientos que trataban de frenar esas derivas, las derivas separatistas en esas regiones. Es que, vamos, hacen un estatuto que es ya ilegal para Cataluña y que no es votado por una pequeña minoría, treinta y tantos por ciento creo que fue, e inmediatamente en Valencia quieren imitarlo, en Baleares, en Andalucía hablan de una realidad nacional. Esto es alucinante. Y esto es lo que está pasando. O sea, el PP ha mostrado ser un partido muy dadivoso, con unos bienes políticos y espirituales a los que tiene obligación de servir y no de servirse de ellos. Asimismo, la política exterior del PP consiste en una supeditación y entrega a crecientes de soberanía, que no es propiedad suya, por cierto, a la burocracia de Bruselas, sobre texto de europeismo. Esto lo vemos también en Ciudadanos y en los demás. La excepción, pero por pura demagogia, es Podemos, claro. Y de paso, contribuyen a la imposición del inglés como lengua superior, desplazando más y más al español como lengua de cultura. De forma anticonstitucional, se intenta imponer el estudio del inglés no como lengua extranjera, sino en igualdad o más bien en superioridad sobre el español, ya que se le presenta como la lengua de la ciencia, la economía, la música, el arte, el empleo, incluso el empleo. O sea, parece que en España, si no sabes inglés, no vas a tener ningún empleo, ¿no? Y es musulmino y español, ¿no? Bueno, se contamina con el spanglish, claro. Bueno, ahora hay parados que saben tres idiomas, lo cual está muy bien. Así pueden practicar en la cola del paro. Ello va relacionado con una ausencia de patriotismo, sustituido por cierto cinismo progresista, que desvirtúa la democracia nuevamente, porque sin sentimiento patriótico, los intereses particulares de partido cobran absoluta prioridad y se vuelven desgregadores. Es lo que pasa en la República. Entonces, uno se pregunta si existen esos millones de españoles que aman a su patria y a la libertad. Yo estoy seguro de que existen, pero por un perverso mecanismo pseudo-democrático se encuentran sin representación política, como decía al principio. ¿Es posible cambiar la situación? Sin duda lo es, pero para ello es preciso que surja un partido inequívoco en la defensa de la unidad nacional y la democracia y con liderazgo adecuado. Hoy, la descomposición del duopolio PP-PSOE no ha engendrado una salida adecuada, sino otros dos partidos que no mejoran o incluso empeoran la situación. Pero el espacio está abierto, es imprescindible que lo vaya llenando una nueva alternativa. Este programa quiere, en la medida de sus fuerzas, colaborar a sanear el ambiente, crear un patriotismo razonable y razonado que permita superar esta situación tristísima. Y sobre todo, usted lo ha dicho siempre, combatir ese himalaya de mentiras, ¿no? Sí, exactamente, esta es la cuestión. Porque se dice que la república fracasó por falta de republicanos y la democracia puede fracasar por falta de demócratas. Y por eso es importante cada capítulo y todos ustedes que nos puedan ayudar, bien a través del canal de YouTube, difundiéndolo, colaborando económicamente, ya saben cómo. El próximo día hablaremos de cómo va la campaña 300x20, que no va demasiado bien. Es verdad que cada vez tenemos más oyentes, pero hay que dar un paso para... Sí, la audiencia está subiendo y puede subir mucho más si todos colaboran. Bueno, pues vamos a hablar, en fin, de Fernando el Católico. El fallecimiento de Fernando el Católico. El tema es demasiado amplio para tratarlo con... Tiene demasiados matices, demasiados aspectos, ¿no? Fue un gran jefe militar, un gran diplomático y un gran estadista. Y además de no solo... O sea, a escala europea, no solo a escala española. Básicamente, se puede decir que culminó la reconquista y la unificación de España, excepto Portugal, que toda su actuación se orientó precisamente a culminar la reconquista y recuperar la España nacida de Roma y de los visigodos. Él fue instruido ya desde muy joven por Vidal de Noia y Joan Margarit. El segundo era catalán, el primero se dice que también, pero... Y que eran muy partidarios, precisamente, de recuperar la unidad de España. De recuperarla totalmente, ¿no? El resultado, además, ha sido, entre otras cosas, las fronteras más estables de Europa. Porque, curiosamente, todos los demás países europeos han estado cambiando sus fronteras hasta tiempos muy recientes. Las fronteras españolas son, con pequeñas modificaciones, las más antiguas de Europa. Llevan cinco siglos así. Es curioso, ¿verdad? El propio Felipe II dijo que todos lo debemos a Fernando. En fin, hay muchos temas. El descubrimiento de América y la formación del primer imperio transoceánico de la historia. La Inquisición, la expulsión de los judíos. De la Inquisición ya hemos hablado, podemos hablar en más ocasiones. Y la expulsión de los judíos merecerá otro programa, lógicamente. La conversión de España en una gran potencia. Tal vez la primera de Europa. La reforma de la Iglesia. Esto fue trascendental porque evitó aquí la reforma protestante. La expansión cultural. Nace la gramática castellana, la primera escrita en idioma vulgar. Que más más tarde imitada en Europa. Nace la Universidad de Alcalá de Henares, debido sobre todo a Cisneros. Aparece la Celestina, que es una obra literaria de alcance universal. Y que inicia el siglo de oro español. Se puede decir. Y se crea un nuevo tipo de Estado. Entonces, sobre estas cosas... Si me permite, don Pío, también hay que, como mérito de los Reyes Católicos, hay que contar que ellos saltan a África. O sea, el primer establecimiento español permanente en África es Melilla, que se conquista en 1497. Y a partir de ahí, hay nuevas expediciones para asentarse en el norte de África. Cisneros está en Orán y Bujía. Y no solo se pretendía con ello... Y Argel y también Carlos V trata de tomar a Argel. Ahí fracasa. Y esto se debía no solo al cumplimiento, al deseo de cumplir el testamento de Isabel la Católica. De que pide a sus sucesores, a su marido y a sus sucesores que se establezcan en el norte de África. Sino también de evitar cualquier amenaza musulmana y limitar la piratería berberisca, que era tremenda. O sea, es una piratería que saquea y armasa las costas, no solo de España, sino de Portugal también, de Francia, de Italia, hasta entrado el siglo XIX, hasta que los franceses conquistan Argelia, a partir de 1830. Sí, pero sobre todo el peligro principal que había entonces era el peligro turco. Turquía era ya una superpotencia. Había destruido al imperio bizantino. Se estaba extendiendo por el Mediterráneo. Estaba dominando militarmente el Mediterráneo. Estaba amenazando hacia el centro de Europa. Y una de las causas por las que se dio la unión de Aragón y Castilla fue porque los papas estaban muy asustados por la proximidad de los turcos. Entonces, Aragón tenía intereses mediterráneos de siempre, pero era demasiado débil. En aquella situación la corona de Aragón era muy débil. La Cataluña estaba casi en ruinas. En una guerra civil de diez años estaba... Valencia sí era mucho más potente, pero vamos... Muy poca población. Muy poca población. En total, la corona de Aragón tenía unos 800.000 habitantes. Entonces, lo importante era que Castilla se sumase al esfuerzo. Porque Castilla tenía cuatro millones de habitantes. Hay que entender que Castilla no era Castilla. Es la corona de Castilla. O Galicia, o Vascongadas, o Asturias, incluso León, incluso Andalucía. Pues no se pueden considerar Castilla. Pero como eran parte de la misma corona. No era un imperio castellano, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, no, no era un imperio. No, bueno, no. Era la corona en absoluto. Era la corona de Castilla. Era la corona de Castilla, ¿no? Y realmente la diferencia era abismal. Culturalmente también Castilla estaba en plena expansión. La economía castellana era muy fuerte. Con un tráfico muy intenso con el norte de Europa, con... Con Flandes. Con Flandes, con... En fin, con... Y en el Mediterráneo. Porque es Castilla la que toma el relevo de Aragón en el Mediterráneo. Es que además las tropas que conquistan Nápoles no solo están mandadas por un castellano, un andaluzo, un Gonzalo Fernández de Córdoba, sino que la mayor parte de esas tropas son del régimen de Castilla. Sí. Es más, en relación con la decadencia que había en aquel momento, por ejemplo, en Cataluña, era muy fuerte. La oligarquía catalana era de una ferocidad tremenda. Siempre lo fue. Había provocado lo que llamaban los malos usos, o sea, las costumbres inícuas, que podían apalear, incluso matar a los campesinos, no les pasaba nada. Les imponían castigos, les impedían emanciparse. Les obligaban a pagar una cantidad excesiva de dinero para poder salir de la servidumbre de la gleba. A trabajar gratis en sus fincas. Exactamente. Y tenían, además, y habían perdido Rossellón y la Cerdaña, y era una cosa que no se preocupaban. Fue más o menos la intervención de Fernando, apoyado por Isabel, por Castilla, quien solucionó ese problema. Si me permite añadir, don Pío, en 1483, comenzada ya la guerra en Granada, como respuesta al ataque que se hace por parte del emir granadino sobre Zahara, en 1483, Fernando el Católico convoca cortes de la corona de Aragón en Tarazona. Las convoca para que estén juntas en una sola localidad, pero a las tres aragonesas, las catalanas y las valencianas, para discutir la reconquista de Rossellón y la Cerdaña, porque se la había dejado Luis XI de Francia en su testamento. Dice a su sucesor, Carlos VIII, que tiene que devolverlas porque se ha apoderado de ellas ilegítimamente. Entonces, como no se produce esa devolución, Fernando convence a su mujer para cesar en la campaña de Granada y dedicar esos recursos castellanos, en su inmensa mayoría, a esta operación de liberación de la Cerdaña y del Ronsellón. Entonces, se convocan las cortes en Tarazona, los catalanes, que iban a ser los más beneficiados por esa operación, consideran contra afuero que se convoquen sus cortes fuera de Cataluña y no van. Y aparte de no ir, convencen a los valencianos para que tampoco vayan, con lo que al final las cortes en Tarazona solo son aragonesas. Y lo que hacen los aragoneses, para no implicarse, lo permitía así, las cortes podían empezar en Aragón con un memorial de agravios. Y entonces, primero se discutía el memorial de agravios y hasta que no se solucionaba, no pasaban a los asuntos que quería tratar la corona. Entonces, los procuradores aragoneses sacan su memorial de agravios y se enzarzan en una discusión. Ante ello, la reina Isabel queda pasmada, como podríamos quedar nosotros, y le dice a su marido, es una de las pocas ocasiones en las que se rompe la excelente alianza que había entre ambos esposos. Y le dice a su marido que él haga lo que quiera, pero que ella se vuelve agranada a seguir avanzando militarmente. Bueno, con este tipo de egoísmos es con los que tenían que lidiar los reyes católicos y su círculo. Y en Castilla exactamente igual. Sí, sí, luego podemos hablar de cómo los grandes linajes castellanos trataron de volver a las viejas costumbres de los banderizos cuando muere la reina Isabel. Y quisieron echar, lo consiguieron, consiguieron echar de Castilla a Fernando y para colocar a Felipe el Hermoso a cambio de Mercedes. No hubo un rey castellano que le llamaron el rey de las Mercedes porque se dedicó a repartir el patrimonio de la corona entre los nobles que la apoyaban. Luego había, claro, la situación, por ejemplo, Andalucía prácticamente era casi un país independiente bajo el mando del duque de Medinaceli. Sí, Sidonia, Medina Sidonia. De Medina Sidonia, perdón. De Medina Sidonia. Y, claro, resulta que el reino de Granada, aunque era vasallo de Castilla, aprovechaba todas las situaciones para intentar apoderarse de nuevas ciudades, etc. Y en ello contaba, por ejemplo, con el apoyo de los Medina Sidonia. Los Medina Sidonia utilizaron, como estaban en una rivalidad muy grande con el marqués de, ¿cómo se llamaba? ¿De Priego? No, el marqués de, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, que era el que dominaba Sevilla, más o menos, pero estaban siempre en una pugna constante. Y en esa pugna, o sea, los de Medina Sidonia utilizaban a veces, o sea, se compinchaban con los granadinos para perjudicar al otro y para perjudicar a los cristianos, claro. Bueno, la Medina Sidonia, la verdad, es que ha tenido un papel bastante nefasto en la historia de España, porque son los grandes responsables de la secesión de Portugal, después de la unificación de Felipe II. Intentaron la independencia, la misma atacada en 1640, la independencia de, o 41, la independencia de Andalucía. Bueno, y la última duquesa de Medina Sidonia era una perturbada, ¿no? Realmente, decía que los árabes habían descubierto América. Sí, lo único que se le puede agradecer a esta señora es que verdaderamente consiguió sacar dinero a la Junta de Andalucía, que en vez de gastárselo en el PER o en cursos de formación, para informatizar y adecuar el archivo para investigadores. Pero es cierto que es una de las personas que en la segunda mitad del siglo XX se une a chalados como Ignacio Olaue para decir que fueron los árabes los que primero llegaron a América. Entre otras cosas, bueno, y también era una gran admiradora de Fidel Castro. Bueno, eso se da por supuesto. Eso no es ningún lado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le parece? Vamos a hacer el primer descanso. Vamos a tomar aire. Vamos a seguir hablando luego del quinto centenario, sobre todo sobre la figura de Fernando de Cácero. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia. Cita con Don Pío Moa y cita con Don Pedro Fernández Barbarillo. Don Pío, estábamos glosando la enorme figura de la importancia trascendental que tuvo Fernando el Católico en la historia de España. Para entenderlo conviene contrastar la España que heredaron con la España que dejaron, que dejó sobre todo Fernando. Es muy interesante porque eso ya lo dice todo. Pero creo que Don Fernando, perdón, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro, Don Pedro Fernández Barbarillo, iba a decir algo sobre un artículo suyo. No, hombre, es que su artículo, ambos han escrito ustedes con motivo de este quinto centenario, pues artículos maravillosos. Y en uno de estos artículos, en Pedro Fernández Barbarillo, que siguió en Libertad Digital, comenta cómo Fernando y su nieto Carlos Salvegan cierran a la reina Juana y su hija y su madre sobre texto de perturbada mental. Bueno, lo comenta un lector. Lo comenta un lector. Pero claro, es que estaba... Es que ya estaba loca. O sea, no es que fuese una excusa. Este señor parece que es un... No sé si nacionalista castellano, un castellanista de estos, un hincha de los comuneros, supongo. Y dice esto, pero es que la reina Juana estaba... O sea, en la familia de Isabel había de antes antecedentes de locura, con los Lancaster y con los propios Trastamara. Y entonces ella misma, Juana, antes de venir a España, llega a decir a los embajadores de sus padres que no les hagan mucho caso cuando hablen con ellos porque ella nota que se le va la cabeza y a veces no presta atención y tal. Ya empezaba a manifestar estos síntomas de locura, que se agravan mucho más con el trato que recibe por parte de su marido, que le era infiel. Y que, bueno, después de morir Felipe el Hermoso, la mujer, la pobre mujer, enloquece completamente. Se presenta... O sea, Felipe muere a finales de septiembre de 1506. Le entierran en la cartuja de Miraflores, de Burgos, y esta señora se presenta el Día de Todos los Santos en la cartuja y hace desenterrar el cadáver y ya empieza a pasearse con él por Castilla. Y además se pasea de noche porque ella dice que a las viudas no les debe dar la luz del sol una vez muerto su sol, que es su marido. Entonces, claro, que nos digan que hubo una conspiración de Fernando y de Carlos, que tenía 15 o 16 años cuando muere Fernando, nació en 1500, para meter en Tordesillas, en el castillo de Tordesillas, bajo vigilancia, a una señora que era Juana, que no estaba loca. Por desgracia, estas sandeces pueblan la mayor parte de las ideas y las opiniones de muchísima gente porque desde hace muchos años, o sea, en lugar de prestar atención a lo que realmente hicieron y lograron, a tonterías que son insignificantes. Ahí el problema era Felipe. Felipe el Hermoso era un tipo que desdeñaba a Castilla porque él estaba acostumbrado a la corte de Borgoña que era enormemente dispendiosa y lujosa y la corona castellana era austera. No le gustaba nada, la despreciaba lo que quería. Además, entabla relaciones con el rey francés, prácticamente relaciones de vasallaje hacia el rey francés. Y lo que hacen al llegar a Castilla es tratar de sobornar a los nobles para volver a la situación anterior a la situación que habían resuelto ya los reyes católicos. Claro, esto a Fernando era la destrucción del trabajo de su vida y no podía consentirlo. En este asunto interviene don Juan Manuel, el señor de Belmonte y descendiente del famoso infante don Juan Manuel, el autor del conde Lucanor. Él era un embajador de segunda fila de los nobles católicos en la corte de Borgoña y se da cuenta de que puede encizañar a Felipe contra sus señores, contra Isabel y Fernando. Y como representante de la alta nobleza, pues claro, no quiere un señor como Fernando el católico, una vez muerta Isabel, porque ellos les han cortado las alas, los reyes católicos, a la oligarquía. Como dice Manuel Fernández Álvarez, dice, en aquella pugna la nobleza castellana se alineó en su mayoría al lado de Felipe. Aparte de los legalismos que podían acallar las conciencias, estaba claro que andaba por el medio la defensa de unos intereses de clase, dado que la grandeza añoraba los revueltos tiempos anteriores a los reyes católicos, que le habían deparado tanta autoridad en la cosa pública y tanta riqueza. Hay otro historiador aragonés, José Luis Corral, que escribió un artículo lamentable, por no usar otros términos, en el periódico de Aragón, en el que decía, entre otras cosas, decía que Fernando el católico era tan malo y tan desagradable que los nobles le echaron a patadas. Dice, bueno, es que ya es lo que faltaba, que los progresistas se pongan del lado del conde de Benavente, del duque de Medina Sidonia y de gente así. Bueno, estos progresistas se ponen siempre contra España, contra lo que ellos ven que es España. Y se olvida, perdón, se olvida que es para mí importantísimo que quienes quieren en Castilla que permanezca el rey Fernando, porque es un motivo, una causa de paz y de orden y de justicia, son las ciudades, son los burgos, es la burguesía trabajadora, mercantil, tal, y por supuesto, el alzobispo Cisneros. A mí me gustaría, ¿qué es la ósea, cuál es la ósea más importante de Fernando el católico? Es que es difícil, porque son tantas y tan importantes que uno se queda apasmado, ¿no? O sea, él, el recobro de Navarra, la derrota de Granada, porque quien llevaba la dirección militar era él, o sea, la reina se ocupaba sobre todo de la intendencia, vamos a decir, de los suministros, etc. La guerra la lleva él. La guerra directamente la lleva él. Y de obtener fondos de las cortes y de las ciudades de Castilla, eso también se encargaba de Isabel. Exactamente. Entonces, otro aspecto fundamental de él, bueno, él consigue la reconquista, o sea, culmina la reconquista y culmina la unidad de España que ha persistido desde entonces, insisto, con las fronteras, que son las más antiguas de Europa, porque si vamos a Reino Unido, por ejemplo, en el propio siglo XX han cambiado de una manera radical que todas las fronteras europeas, menos las españolas, ¿eh? Es curioso. Desde Reino Unido, que ha perdido Irlanda, hasta Alemania, que ha cambiado varias veces, Polonia, Francia ha perdido, ha cambiado también bastante, etc., ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? Por no hablar del este de Europa. Bueno, pues esta es quizás su logro más, pero hay otros logros que están por debajo y que no son menos importantes, y es la formación de un Estado muy distinto del que había entonces. Muchas veces siempre se insiste que no fue una unión de reinos, sino solo personal. O sea, como si las personas de los reyes fueran ajenas a los reinos, cuando eran el punto clave. Olvidando que las uniones y desuniones de reinos en Europa se hacían a través de enlaces y de herencias reales, manteniéndose casi siempre la diversidad de leyes y de fueros, porque esto, hasta tiempos mucho más recientes, no ha sido así, ¿no? No solo en España, en toda Europa. En Francia, muchísimo. En Francia, muchísimo. Hasta que llega la Asamblea, el tercer Estado y la Revolución, en 1789. Exactamente. No digamos ya en Alemania, o Italia, o por ahí, ¿no? En fin, por otra parte, las afinidades entre los reinos de España eran mucho mayores que las de otros muchos territorios, ¿no? Entonces, es necesario hacerse una idea de lo que fue el cambio de Estado. O sea, hasta entonces el Estado era una cosa muy sumaria. Estaba compuesta por el rey, las oligarquías nobiliarias, las cortes, instituciones municipales y cargos ocasionales. No había ejército ni policía permanente, no solo en España, ¿no? En general, en los países europeos, ¿no? Ni armada. Ni armada. Entonces, lo que consiguen es un nuevo Estado más racionalizado, más sistemático y más objetivo, sobre todo en Castilla. O sea, ellos mermaron el poder de las cortes, legislaron mediante pragmáticas y crearon un sistema de consejos. El Consejo de Estado, el Consejo de Hacienda, de Aragón, de Castilla, de órdenes militares, de la Santa Hermandad, la Inquisición. Y todo esto era son esbozos de los ministerios posteriores, de lo que en un Estado más modernizado son los ministerios. Además, si me permite, don Pío, estos estados, estos consejos, lo que hacen es generar una burocracia y una élite muy preparada que luego dio muestras de esta capacidad al gobernar o mandar ejércitos por toda Europa y por América. Por ejemplo, el Consejo de Indias seleccionaba a los virreyes y estos, por lo general, eran magníficos. También a los presidentes de las audiencias, a los mandos, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me asombra, a usted que le gusta tanto la historia naval de España, es que en Cuba se monta un astillero en La Habana que emplea, claro, la madera del trópico y hace unos barcos tan resistentes, tan fantásticos, que seguían flotando algunos de ellos incluso a mediados del siglo XIX. Bueno, hechos a finales del siglo XVIII. Digamos que se apoyaba, sobre todo otra cosa muy buena de los reyes, estos dos reyes, es que se apoyaron en gente de valía, atendiendo más a la valía que al linaje. Hubo una auténtica promoción social en esos años. Hubo exactamente. Por ejemplo, el mismo Cisneros es un ejemplo. O sea, el propio Fernando el Católico, cuando vuelve de Italia a petición de Cisneros, pasa por Roma para, entre otras cosas, conseguir el Papa Julio II, el capelo de Cardenal para Cisneros. La justicia mejoró mucho con las audiencias reales, porque estaban antes en manos de los nobles que lo utilizaban como les daba la gana. Reafirmaron a los corregidores como representantes suyos en las ciudades, lo cual también perjudicó mucho a los nobles, porque reducía el poder de las oligarquías locales. Crearon un embrión de policía permanente, la Santa Hermandad, y de ejército permanente, como ya ha dicho don Pedro, que fue el primero de Europa y que luego sería invitado por otros países. Y no nos olvidemos de la mesta, también desregulada en Castilla, sobre todo por doña Isabel, y que es otro motivo para la merma del poder de la nobleza. Sí, y que al mismo tiempo da una potencia económica muy fuerte a España, la lana merina. Que se vendía mucha de ella a Borgoña, de ahí vienen las relaciones. Pero se hacía con inteligencia, porque parte de esa lana se quedaba en España, donde también se convertían en paños, las famosas mantas. Sí, sí, hay textiles. Efectivamente. Y además también se obligaba a que parte de esa lana, que solía salir por los puertos del Cantábrico, por Bilbao, por las cinco villas de Santander, demás, se transportaba en barcos castellanos, con lo que se promocionaba una armada propia. Sí, es más, se creó, se iniciaron las escuadras de galeras de España, que no por casualidad, lo he dicho en alguna ocasión, España tiene el historial naval más importante de la historia humana. Más brillante. Porque, bueno, los ingleses lo tienen muy brillante también, pero fue a partir de los logros españoles. O sea, el descubrimiento de América, del Pacífico, la primera vuelta al mundo, todas esas cosas son, es decir, el descubrimiento de las rutas oceánicas para ir aprovechando los vientos o las corrientes. Todo eso son cosas que hicieron los españoles. Pero, en fin, digamos que todo esto empezó entonces. Mejoraron también los impuestos, las normas económicas, que acabaron con el caos anterior, que era una situación caótica, un poco como la República. Y, claro, estas medidas afectaron un poco a Aragón, debido a la resistencia a la oligarquía. Una resistencia tremenda. O sea, provocó una guerra civil de diez años. Luego, los payeses volvieron a rebelarse en 1485. Volvieron a fracasar, porque a pesar de que, teóricamente, la oligarquía cedió en la primera guerra de estas, una guerra campesina. Por cierto, que en España, así como en Europa, hubo guerras campesinas muy fuertes en estos periodos, en España solo las hubo en Cataluña y en Galicia, que era precisamente donde los nobles eran más brutales. Por decirlo de alguna manera... Sí, sí. Entendido. Sí. Entonces, pero a pesar de que la oligarquía se rindió, vamos a decir, de hecho, siguieron con todos los usos, y hasta la sentencia de Guadalupe, que promovió Fernando el Católico, pues que abolió el derecho a golpear a los payeses y otras costumbres de ese tipo. Podían hasta matarlos, ¿no? Este Fernando el Católico, la verdad, es que era un facha. Pero, ¿cómo se atrevía a quebrantar los fueros catalanes? Imperialistas. Sí, bueno, hay que recordar que la oligarquía, digamos, el inspirador de estas conductas, era un franciscano que se llamaba Isimenis, y este decía que lo que tienen que hacer los reyes es fomentar el comercio, porque los comerciantes son la sal de la tierra, y castigar a los campesinos con las más duras penas y hambres y castigos, porque decía que es el único lenguaje que entiende. Y esto lo cumplían, ¿eh? Claro, a la vuelta en modernización, ¿no?, comentaban ustedes, que para saber, para entender la gran figura, la magnitud de Fernando el Católico, hay que comparar con lo que se encontró. Sí. Y esa es la verdadera transformación que sufre España, ¿no? Sí. En fin, es curioso también que Fernando introdujo en Castilla instituciones aragonesas, como los gremios, el Consolado del Mar, que he imitado en Burgos del de Barcelona, o los virreyes, o la Inquisición, que vinieron también de allí. En cambio, no fue capaz de domar, vamos a decir, de alguna manera, a los oligarcas de Aragón. Sin embargo, Fernando se encontraba al final de su vida mucho más a gusto en Castilla que en Aragón. Cuando vuelve de Italia, una vez muerto Felipe, a petición de Cisneros, él desembarca en Valencia, había salido para ir a Italia por Zaragoza y Barcelona. Desembarca en Valencia, sube a Teduel, en Calatayud, y entra por las tierras altas de Soria en Castilla. Eso lo hace, según Fernández Álvarez y otros historiadores, pues como no se fiaba de los nobles, esa comarca de España era la que tenía el mayor porcentaje de tierras de señorío. O sea, ahí no había posibilidad de que los nobles le montasen una emboscada. Y una vez que entra en Castilla, es que no sale apenas de Castilla hasta su muerte. Él muere en un pequeño pueblecito de Extremadura, mal de Galejo. No vuelve a pisar a Aragón. Es que él se da cuenta de que la unidad de España solo puede hacerse a partir de Castilla, porque es la gran potencia. O sea, Aragón está en plena decadencia, Aragón está estancado, Cataluña está peor que estancada, Valencia está bastante mejor, eso es verdad. Pero la posibilidad real, o sea, 4 millones frente a 800.000, ya lo dice todo. Y además una industria... Claro, los dos habían sufrido también las pestes, que habían mermado mucho. Hay que hacerse una idea de lo que eran las pestes entonces. Podían matar a cientos de miles y millones de personas, más que cualquier guerra, muchísimo más que cualquier guerra. Se hablaba de que podían mermar una sociedad en un 20, un 30%, ¿eh? Un 30, en algunos casos hasta el 40 y más. Bueno, la gripe de 1918 mató más que la Primera Guerra Mundial. O sea, las bajas de los norteamericanos superan por la gripe las que tuvieron en combate. Sí, eso hasta... Lo que pasa es que las pestes desaparecieron, no se sabe muy bien por qué, hacia el siglo XVIII o por ahí. Creo que desde entonces no se han vuelto a repetir estas pestes gigantescas. Bueno, se puede decir que la gripe, que se llamaba gripe española del XVIII, y por ahí fue una especie de peste. Bueno, fue una pandemia, fue una pandemia. Hombre, se explica, hay médicos que lo explican porque esas pestes las suelen causar virus. El virus muta, por un lado, por un lado, la mutación del virus lo vuelve inofensivo, y por otro lado, los supervivientes están ya inmunizados contra ese virus. Son dos factores que lo explican. Vamos a irnos a publicitar, hacemos el último para un publicitario, volvemos de inmediato después de estos interesantísimos consejos. Cita con la Historia Presenta Javier García Isaac Pues ya estamos de nuevo de vuelta y entramos en los últimos prácticamente 20 minutos del programa y no me gustaría dejar pasar por alto, por ejemplo, la importancia que tuvo Fernando el Católico en la política internacional, ¿no?, si les parece a ustedes, en la política europea que puso a España, por decirlo de alguna manera, en el mapa, ¿no? Sí. Es una política mediterránea, por una parte, y contra Francia, por otra, porque los intereses de Francia y de España chocaban. Además, aunque Castilla había sido aliada desde hacía mucho tiempo con Francia, la verdad es que estaba aliada en un plano un poco secundario, un poco subordinado, ¿eh?, en los 100 años y por ahí, aunque en los 100 años la intervención naval de España fue fundamental para sacudir a los ingleses, ¿no? Bueno, y la flota castellana llegó a remontar el Támesis y casi, casi alcanza Londres. Sí, 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 y vamos, y saquearon también la costa sur de Inglaterra, destruyeron la flota inglesa, que a su vez había destruido previamente la flota francesa y cosas así. Pero bueno, digamos que, de todas maneras, era una alianza en que Castilla no era la gran potencia, la potencia real era Francia. Y por otra parte, hay algo más que decir, y es que cuando se inicia la guerra civil por Juana la Beltraneja, o sea, entre Isabel, los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana la Beltraneja, pues Portugal invade Castilla y Francia, a su vez, invade por Fuente Rabia y todo, o sea, se compinchan los dos, por decir, vamos a decir, con pincha, ¿no? O sea, se alían, se alían, es una expresión inadecuada. Se alían los dos contra Castilla, contra Isabel, y eso motiva ya una enemistad permanente. Es que lo que, una de las otras aportaciones de Fernando a Castilla, como ha dicho usted Don Pío, por ejemplo, la figura de los Virreinatos, que luego se traslada a las Indias, es la enemistad de Aragón hacia Francia. O sea, Castilla, como bien dice usted, era aliada de Francia, porque además, hasta que acaba la guerra de los 100 años, Castilla y Francia no tenían frontera en común, porque quien estaba en Aquitania era Inglaterra, entonces la que acaba perdiendo ese territorio. Entonces había una alianza, una amistad, una conveniencia. Y es Fernando el que se enfrenta, como aragonés, a Francia en el Mediterráneo, el que traslada esa enemistad a Castilla y lo pone como guía de la política exterior española, la enemistad con Francia. Hay que tener en cuenta que Francia, en esa época en que nacen en el siglo XV las grandes monarquías que configuran las principales naciones europeas, era un país extenso, un país riquísimo, un país muy poblado y además que tenía costa en los tres grandes mares de ese momento, el Golfo de Vizcaya, el Mar del Norte y el Mediterráneo. Por otro lado, disputaba con la casa de Valois, se disputaba con los Trastámara aragoneses, pues el control de Italia. Allí los Trastámara ya tenían Cerdeña y Sicilia y se enfrentaban a los franceses por Nápoles. Es precisamente Carlos VIII el que decide penetrar en Italia, invadirla, entra por el norte, toma Milán y baja por la bota hasta Nápoles. Por sus narices decide invadir Italia y hacerse con Nápoles, donde reinaba un pariente bastardo de Fernando el Católico. Ese es el motivo que lleva a Fernando a llevar a tropas, en su mayoría castellanas, mandadas por el gran capitán, de Sicilia a Italia. Hay que tener en cuenta que previamente a eso, o sea, Fernando el Católico era sobre todo diplomático. Fue un gran diplomático. Era capaz de invertir alianzas porque en aquella época, como en todas yo creo, los cambios de alianza y tal de unos y de otros son tremendos. Pero él lo manejaba muy bien, lo manejaba muy bien y poco antes se había llegado a un acuerdo con Francia por el cual ninguno de ellos apoyaría a un enemigo de cualquiera de ellos, excepto el Papa. Ese era un truco, era el truco de Fernando. Pero claro, como este, lo primero que hace es avasallar Roma, pues ya el pretexto para romper aquel acuerdo, aquella alianza, pues que le ha servido. No solo eso, es que el reino de Nápoles desde hacía tiempo era feudatario de la Santa Sede. Con lo que en ese momento, no solo atacas al Papa, sino que invades un feudo de la Santa Sede, que es Nápoles. Entonces Fernando puede decir, ah, no vale la alianza. No, claro, el acuerdo no se cumple por ustedes, no podemos... Pero no nos tiene que... Aunque Maquiavelo elogió a Fernando el Católico, sobre todo por la negrapidez de sus actos, y como dice Don Pío, por su condición de diplomático, de variar de aliados en función de sus intereses, hay que insistir en que Fernando el Católico no era el cínico que solemos identificar hoy con el político. Tanto para él como para su mujer, lo principal, o sea, su objetivo principal sería paz entre cristianos y guerra al infiel. Porque como os hemos dicho al principio de este programa, los turcos estaban avanzando por los Balcanes, por el Mediterráneo y por el norte de África, donde ahí, por cierto, estaban destrozando a los pequeños reinos árabes musulmanes, hasta el punto de que el sultán de Egipto pide ayuda a los reyes católicos. Y él es lo que prefería, pero claro, si en ese momento los franceses, que hay que reconocer que Francia en ese tiempo, hasta la primera mitad del siglo XVI, hasta el Tratado de Castor-Cambresís, se comporta en Europa, pues como se comportó en el siglo XIX y parte del XX, la Alemania unificada. O sea, no encontraba un lugar, era demasiado grande y quería estar... Se hacen demasiados enemigos. Francia consigue que todos sus vecinos se alíen contra ellos. Y ahí está también la inteligencia de Fernando y de Isabel, en que sus cinco hijos, cuatro chicas y un chico, los ponen al servicio de una política de alianzas matrimoniales. Casan a dos de ellos, a Juana y al único varón, Juan, con los hijos de Maximiliano de Habsburgo. Casan a Catalina de Aragón, primero con el príncipe Arturo, príncipe de Gales, cuando muere este con su hermano pequeño, el luego infame Enrique VIII. Y también casan a la mayor, a Isabel, con un príncipe heredero de Portugal. Cuando éste muere, la vuelven a casar. Y una vez que muere la pobre mujer, cuando tiene un hijo varón, el príncipe Miguel de la Paz, la casan con la infanta María. Miguel de la Paz está internado con los reyes católicos en la Capilla Royal de Granada. Se decía que en él se iban a unificar las tres coronas de España. Al final, esta política con Portugal acaba teniendo éxito porque Felipe II, que era hijo de una portuguesa, Isabel de Avis, la emperatriz Isabel, acaba siendo proclamado rey de Portugal cuando muere Sebastián, el rey Sebastián, en una locura, otra locura de la familia de los Trastámara en Marruecos. Al tratar de hacer una cruzada, que además se lo desaconsejó el propio Felipe II, en la batalla de Masalquivir en 1578, creo recordar. Esta fue la batalla de los tres reyes. Eso es, que mueren el rey portugués, el pretendiente... De Alcazalquivir. Alcazalquivir, sí. Mueren el rey marroquí, el portugués y el pretendiente al que Sebastián quería ayudar. Y es curioso que aquello salvó a España de un problema grave, porque, digamos que Turquía, el Imperio Otomano, estaba tratando de hacerse con Marruecos como base para atacar directamente a España, pero allí fracasó. Es decir, a partir de entonces Marruecos se opuso, como se oponían otros reinos árabes, o, perdón, magrebíes o musulmanes del norte de África, al Imperio Turco, a pesar de que eran todos musulmanes, ¿no? Y, bueno, pero esa es otra cuestión ya que es posterior. Sí, sí, nos estamos alejando mucho, pero ya vemos que las grandes alianzas matrimoniales de los reyes católicos se hacen a décadas vistas, que es como tiene que ser la política exterior de un país, no pensar en el corto plazo, en las próximas elecciones, sino pensar a décadas. Bueno, algo que dijo usted antes, que es precisamente una clave de toda la política europea de España, que era paz entre los cristianos y guerra a los musulmanes, porque los musulmanes estaban en guerra constantemente contra los cristianos. Esta es una política que se mantiene con Carlos I, con Felipe II, etc., y que les lleva, entre otras cosas, a rechazar radicalmente al protestantismo. El protestantismo significaba la guerra civil dentro de Europa y, además, deliberadamente. Lutero se jactaba de que iban a venir guerras y más guerras y que eso ya era muy bueno porque eran los designios de Dios. Esto, claro, lo rechazaba completamente España, ¿no? Esto nos aleja un poco del tema, pero es interesante porque es una visión política general sostenida. Y avanzada, además. Sí. No hay que olvidar que eso no era la política de Francia, que llega a aliarse con los turcos contra los españoles. Sí, lo llega a hacer Francisco I, que entrega la base de Tolón en la costa mediterránea. Y se comportan los turcos de tal manera, hacen profanaciones, violaciones, de huellos, en tal que escandalizan a toda la cristiandad. Sí, efectivamente. Hablemos un poco del pobre Felipe el Hermoso, este gran botarate. Lo que hace Felipe y lo que le pone en contra a Fernando es que Felipe pacta con Luis XII de Francia. Hace un tratado de Blois a espaldas de su suegro y entonces Fernando se siente muy preocupado porque, recordemos, las guarniciones militares en el reino de Nápoles son castellanas. Con lo que se podían, en cualquier momento, Felipe, a través de Juana, podían ordenar su retirada. Y entonces Fernando firma con Luis XII el segundo tratado de Blois, que, entre otras cosas, contiene una de las cláusulas, es que Fernando case con una sobrina del francés, que es Germana de Foix. Sí. Que sentó muy mal en Castilla, efectivamente. Se sentó mal a todo el mundo, sobre todo a los que apoyaban a Fernando. Pero era algo inevitable porque el primer movimiento lo había hecho Felipe. Y Felipe, quiero citar aquí unos textos, Felipe es que a los grandes nobles castellanos les prometía de todo. Por ejemplo, al marqués de Villena le escribe, O sea, ya se estaba el cretino este repartiendo con los oligarcas el reino de Castilla. Sí, pero lo más grave es que él colocaba a Castilla, por la que no tenía el más mínimo interés real, ni el más mínimo amor, vamos a decir. Una finca. Colocarla en vasallaje a Francia. Porque este era el gran problema, uno de los grandes problemas de esta política. Para él, Castilla, él aspiraba al imperio, claro. Pero, como se alejaba, de momento prefirió congraciarse con Francia, disgustando a Maximiliano, claro. A su propio padre. A su propio padre, y a Fernando. Y, como era un botarate, era realmente un botarate, lo único que hay que agradecerle es que tuviera aquel gran acierto de... De jugar un partido de pelota. Se decía que fue envenenado. No, no, no lo creo. Pero aunque lo fuera, no sería una gran pérdida, creo yo, para la humanidad. Bueno, el mayor experto en los Reyes Católicos, que es Luis Suárez Fernández, es autor de una biografía que aconsejo a nuestros oyentes, los Reyes Católicos, él dice que no hubo envenenamiento. Fue un cretino que jugó un día de sol, un partido tal, sin secarse el sudor, bebió un refresco muy frío, y además, en esa época, había una peste en Burgos. Murió de neumonía infecciosa, pero como dice Don Pío, hágase el milagro y hágalo el diablo. Sí, en definitiva, si queremos hacer un resumen, un balance... Un resumen muy rápido, quedan dos minutos. Muy rápido, cuando se casan Fernando e Isabel, tanto Cataluña como Castilla, Aragón está estancado prácticamente, ya lo hemos dicho. Están en guerra civil, están en una situación catastrófica, en el que casi de disgregación, o podríamos decir, balkanización, o sea, exagerando mucho y cambiando mucho las cosas. Una situación de disgregación por el poder nobiliario. Esto lo remedian. Esto, Castilla, en aquel momento significaba poco, Aragón menos, pero cuando muere Fernando, Fernando, España, ya es España, es una gran potencia. Hay que decir que no se titularon nunca reyes de España porque no habían conseguido unificar Portugal. Esta es la razón real. Los portugueses se consideraban españoles y no iban a tolerar un rey de España que no fuera... Que tuvieran que ello. Que no incluiera Portugal. Entonces, esto fue la razón. Y entonces, siguiendo la costumbre feudal, pues el rey de esto, del otro, en fin, conde de Barcelona, todo lo que fuera, ¿no? Eso era el motivo de que no se eliminaron. Pero su objetivo, indudable y evidente, y por el que trabajaron, fue la reunificación de España. Y lo hicieron con tal acierto que la convirtieron en una gran potencia, si no la gran potencia de Europa. Bueno, don Fio, muchísimas gracias. No ha habido tiempo para más. Le invitamos a que venga. ¿Qué le vamos a hacer? Felicitarles a ambos por esos magníficos artículos que han escrito recientemente en Libertad Digital. Yo creo que en su vida está en la gaceta, ¿no? Sí. Y a todos ustedes, espero que este programa haya estado a la altura de sus expectativas y prometemos, y Dios mediante, volver el próximo domingo aquí en Cita con la Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!